Saludamos al abogado Mauro Andino, quien es analista político que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mauro. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos ustedes. A las orden. Igualmente para usted. Y bien, lo que está pasando actualmente en el gobierno, esta pugna política que existe del presidente Novoa con la vicepresidenta Abad. ¿Cómo ve usted el panorama político ante una posible candidatura del presidente Daniel Novoa y esta pugna, como le mencioné, con la vicepresidenta Abad? Bueno, yo creo que hay que hacer una doble lectura. Por un lado, el tema estrictamente jurídico y de otra parte, el tema político. En lo jurídico, me parece que en términos generales no cabe ninguna interpretación extensiva ni de la Constitución ni del Código de la Democracia. Las normas son absolutamente claras. El artículo 146 de la Constitución señala que ante la ausencia temporal del presidente de la República por enfermedad o por licencia concedida por la Asamblea Nacional, quien debe reemplazar temporalmente es la vicepresidenta de la República. De forma paralela, el artículo 93 del Código de la Democracia señala que cuando una autoridad de elección popular decida postular para el mismo cargo, desde el momento en que inicia el periodo de campaña, que durará aproximadamente 40 días, necesita obligatoriamente sacar licencia sin remuneración. Como en este caso el presidente Novoa decide postular y a lo anticipado nuevamente a la presidencia de la República, tendrá que sacar esa licencia sin remuneración mientras dura la campaña y durante ese periodo de cerca de 40 días tendrá que reemplazarlo temporalmente la vicepresidenta Verónica Abad. El problema es que, y ahí sí lo ato con lo político, la relación entre ambos no es ya únicamente tensa o tirante, es una relación que está absolutamente rota, está fracturada y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Las razones no podemos esgrimirlas, simplemente lanzar hipótesis, elucubraciones porque nunca se ha terminado de aclarar en qué momento se rompió ese vínculo político entre ambos. Y evidentemente, si es que Verónica Abad llega al ejercicio del poder durante esos 40 días, el gobierno sospecha, y ha hecho algunas acusaciones, de que la vicepresidenta tomará decisiones que van en contravía de lo que ha ejecutado el presidente Novoa, sin perjuicio de que ella también ya lo ha dicho, como por ejemplo, volver a reducir el incremento del IVA del 15 al 12% y evitar la eliminación de los subsidios a los combustibles. Abogado Mauro Andino, muy claro, principalmente cuando usted cita este artículo 93 del Código de la Democracia, sin embargo, el presidente argumenta que su gobierno es de transición por la aplicación de la figura constitucional de la muerte cruzada. En este aspecto, ¿no habría quizás a que uno cabe una consulta a través de la Corte Constitucional o de otros organismos electorales como el mismo CNE, por ejemplo? Es muy importante la pregunta que usted plantea. En el año 2010 se emitió un dictamen por parte de la Corte Constitucional que se refiere no a la licencia sin remuneración que deben sacar las autoridades de elección popular que postulen para el mismo cargo, porque este tema de la licencia sin remuneración está previsto en el artículo 93 del Código de la Democracia, recién se lo aprobó en el año 2020 en la Asamblea Nacional, es decir, 10 años después del dictamen de la Corte Constitucional que yo voy a hacer referencia. Este dictamen de la Corte, que algunos colegas lo han citado, se refiere única y exclusivamente al hecho de que cuando un presidente asume el poder como resultado, por ejemplo, de la sucesión presidencial o como resultado de una elección anticipada que se lleva a cabo porque se activó la muerte cruzada, es el caso de Daniel Novoa, ese periodo corto de poder que ejerce no se contabiliza, no suma para la reelección en dos periodos completos. Pongo un ejemplo, Daniel Novoa gana la presidencia en el 2025, cumple los cuatro años y luego en el 2029 puede volver a postular y si gana nuevamente, cumple los dos periodos completos sin perjuicio de este año y medio que ha ejercido el poder por la muerte cruzada y las elecciones anticipadas. Eso es lo que regula ese dictamen, más no dice algo respecto de la licencia sin remuneración porque, como he dicho, eso se incorpora diez años después de ese dictamen. Ahora, yo sí creo que esto al final del día lo terminará resolviendo la Corte Constitucional. No es competencia del procurador porque la Constitución señala que el procurador interpreta y hace un ejercicio de inteligencia normativa respecto de disposiciones jurídicas con rango de ley. El procurador no puede interpretar la Constitución y si es que lo hace, está arrogándose funciones so pena de que la misma Corte Constitucional lo pueda destituir porque también hay una sentencia de la Corte del año 2009 que ya dejó claro que el procurador no puede hacer interpretaciones de la Constitución. ¿Sólo quién puede hacerlo? La propia Corte Constitucional porque eso lo dice la Constitución. Y yo me imagino que la Asamblea Nacional también estará preparando ya su artillería política en caso de que el procurador se exceda y presentar un potencial juicio político que podría llevarlo a la censura y destitución. Por fuera de todo esto, yo sí creo que la vicepresidenta, si es que se ratifica esto de que no le permiten ejercer el derecho a la sucesión, yo creería que presentará una acción de protección y esto llegará hasta la Corte Constitucional y ahí sabremos en qué mismo desemboca esta novela jurídica y política. Así es. Increíble que esté pasando esto, abogado Andino. Bien, ahora que toca el tema de la vicepresidenta Abad, en un escenario hipotético que ella asuma la presidencia encargada, obviamente, si es que el presidente se decide a tomar esa licencia, obviamente, para la candidatura a la reelección, a ella, ¿tendría esa posibilidad de otorgar indultos jurídicamente esto procede o no? Esto tras la polémica de la entrevista realizada hace pocos días con Ecovisa. No, no puede otorgar indultos y este tema se vincula básicamente con esta asociación política que de alguna manera se ha expresado que supuestamente tendría la vicepresidenta Abad con la revolución ciudadana. ¿No las tiene entonces Alvaro Andino? ¿No hay ninguna relación entre ellas con el correísmo? Jurídicamente no se puede ni aunque quisiera esto no es viable porque la constitución lo prohíbe sobre todo en indultos relacionados con delitos contra la administración pública. Cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito. Recordemos que el expresidente Correa está sentenciado por uno de esos delitos en el caso sobornos, este caso tan polémico por este delito de concusión si mi memoria no me falla y la vicepresidenta en caso de asumir la presidencia no puede otorgar indultos cuando se trata de estos delitos. Pero además el Código Orgánico Integral Penal y la misma ley de la función legislativa señalan con claridad que el indulto se otorga cuando esa persona está cumpliendo la pena. Es decir, cuando ya está privado de la libertad. Como todos sabemos y es de conocimiento público pues el expresidente Correa no está aquí, él está en Bélgica. Entonces no se cumple uno de los parámetros exigidos por la ley que señala que para otorgar el indulto ese sentenciado debe estar cumpliendo la pena. Entonces yo creo que aquí vea más allá de los afectos o desafectos políticos y de los principios o ideologías que todos democráticamente podamos tener, creo que hay que hablar ajustados a derecho y ajustados a la norma. Lo que sí podría por ejemplo la vicepresidenta en caso de ejercer la presidencia sí puede por ejemplo cambiar los ministros de Estado, cambiar embajadores, cambiar gobernadores, disponerle al Ministerio de Economía y finanzas que haga una transferencia inmediata de recursos para los municipios y las prefecturas o pagar a los proveedores del Estado determinadas deudas que todavía no se han cumplido. Sí podría por ejemplo reducir el IVA nuevamente al 12% porque vía dictamen perdón al 13% porque eso se subió ya vía ley y del 13 al 15 se sube vía dictamen por un pedido del Presidente de la República a su propio Ministro de Economía es decir esos temas sí podría o evitar la eliminación de los subsidios a los combustibles pero hay otros temas que ni el Presidente Novoa ni una Presidenta Temporal podría hacer Abogado Andino queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana Muy amable gracias a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes un abrazo Igualmente para usted Este fue el diálogo junto al abogado Mauro Andino analista político